y ahora nos comunicamos por la línea telefónica hasta Bruselas con el eurodiputado español Ramón Jauregui quien esta tarde se reunió con una delegación de los nicaragüenses en el exilio y de la alianza cívica para darle seguimiento a la crisis nacional el diputado Jauregui ha sido uno de los principales promotores de la resolución del parlamento europeo condenando la falta de democracia y las violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura Ortega Murillo buenas noches diputado hace una semana concluyó en Managua el diálogo nacional entre el gobierno y la alianza cívica sin acuerdos políticos sobre democracia y justicia como valora este resultado desde el parlamento europeo estamos preocupados porque la suspensión del diálogo se ha producido como consecuencia del incumplimiento de las condiciones previas en particular lo que se refiere a la de presos y también la que se refiere a la al ejercicio de las libertades en el país y a la vuelta de los organismos internacionales a Managua esas tres condiciones que yo llamaría precondiciones no se están cumpliendo suficientemente a pesar de algunas liberaciones o de sustitución es de casa por cárcel de algunos de los presos y por supuesto también nos preocupa que no haya habido avances en el proceso democrático el calendario democrático del país de manera que lo que creíamos que era y queremos seguir creyendo que es una ventana de oportunidad para una salida pacífica y democrática a la crisis de Nicaragua puede convertirse en una frustración en ese sentido estamos preocupados la unión europea está evaluando creando muy atentamente el desarrollo esta interrupción para tomar medidas en consecuencia la unión europea tiene un plazo político están esperando resultados de una negociación que esté estancada o se proponen presionar para inducir un resultado no hemos puesto ninguna fecha concreta en gran parte porque nosotros seguimos pensando que la propia alianza cívica que está en la negociación no ha roto los contactos no sean digamos clausurados sino que se han interrumpido se han suspendido y esto quiere hablar de una digamos de una terminología temporal de hecho en nuestra reunión de hoy mismo hemos hablado con alejandra centeno nuestra corresponsal nuestra responsable de la negociación por parte de la alianza cívica de la alianza cívica con con el parlamento y nos ha informado de que los contactos siguen y por tanto no hay una digamos no hay una interrupción definitiva sino una paralización suspensiva y en ese sentido la unión europea mantiene las expectativas de que esto se reanude pero ciertamente nosotros estamos contemplando que si no hay avances la unión europea tiene que tomar las medidas entre otras lógicamente la posibilidad de las sanciones al régimen esas sanciones estarían enfocada hacia la economía del sector público o serían sanciones individuales contra los funcionarios del régimen y sus allegados que tienen algún tipo de relación con europa vamos a ver nosotros hemos planteado que las sanciones inicialmente tengan que ver con los responsables del gobierno por los los acontecimientos represivos producidos en los meses anteriores o con las principales responsabilidades políticas y en particular se refieren a las medidas que tienen que ver con las visas de entrada del país o con la congelación de sus bienes y de sus efectivos financieros esas medidas son las individuales respecto del gobierno o de la economía ni de la ciudadanía ni de los trabajadores nicaragüenses a los que queremos salvar de sancibles que les puedan perjudicarnos en otra entrevista usted mencionó la posibilidad de que la unión europea pudiese aplicar la suspensión de nicaragua en el acuerdo de asociación entre centroamérica y la unión europea por una violación a la cláusula democrática ese tema sigue en la agenda está en la resolución que el parlamento europeo aprobó y que ha planteado como una hipótesis por supuesto pero ya le señaló que el proceso de sanciones en el caso de que se adoptara por parte del consejo de ministros de exteriores de la unión europea sería gradual e intercente y empezaría más bien por las sanciones personales no por lo que implicaría una sanción al país en la eliminación quizás de ventajas arancelarias a la exportación etcétera no queremos perjudicar tanto al país pero es una hipótesis que efectivamente en la resolución del parlamento se contempla porque como usted bien decía el acuerdo de la unión europea con américa central y por eso conmigo ahora con nicaragua incluye una llamada a toda ciudad democrática que plantea que en el caso de vulneración de los derechos humanos por parte de un país la unión europea puede denunciar ese acuerdo en función de la vulneración de esta cláusula durante su visita a nicaragua usted abogó por la excarcelación de miguel mori lucía pineda que están presos por hacer periodismo sin embargo ya han cumplido 109 días en la cárcel y ni siquiera han sido condenados si yo creo que el caso de miguel mora y de guía pineda es uno de los que más llama la atención aquí en europa y quiero aprovechar esta entrevista que hablo con un medio de comunicación también represaliado como es el suyo y como es usted mismo carlos fernando para decir que la libertad de comunicación la libertad de información es uno de los elementos fundamentales de un régimen de libertades y por tanto cuando exigimos como precondición de la negociación que vuelvan las libertades a nicaragua estamos reclamando que los medios de comunicación tengan libertad que los periodistas exiliados puedan volver y que el derecho a la información y el derecho a ser informados se mantenga libremente en el país y en ese sentido sí quiero decir muy claro y muy alto que la prisión de miguel mora y de lucía pineda es inadmisible no no comprendemos ni compartimos en absoluto la posibilidad de que haya una acusación de terrorismo a la simple tarea profesional de informar y en ese sentido pido al gobierno de nicaragua que tenga en cuenta esta consideración que hacemos desde europa porque su liberación sería un signo extraordinariamente positivo de credibilidad en su buena voluntad el gobierno se comprometió en un acuerdo con la alianza cívica a restablecer las libertades públicas pero en la práctica 24 horas después desató la represión y al día de hoy en nicaragua se mantiene un estado de sitio de facto por lo que la alianza está demandando garantes internacionales para que esos acuerdos se cumplan bueno y comprendemos que precisamente por ese incumplimiento la alianza cívica ha sostenido las las conversaciones y por tanto le pedimos al gobierno de nicaragua que cumpla lo pactado y sobre todo insisto que tres señales inequívocas e irreversibles de que cumple las tres condiciones que son previas a un diálogo positivo que son libertad de presos libertades públicas y que evolución de las organizaciones internacionales esto es muy fácil de cumplir y eso es lo que creo que mostraría una verdadera voluntad por parte del gobierno de nicaragüense de que quiere una salida pacífica y democrática a la crisis nicaragüense el tema crucial de la negociación que ni siquiera se ha discutido es el adelanto de las elecciones y que se realiza una investigación independiente sobre los crímenes para hacer justicia qué compromisos esperan ustedes de este diálogo para llegar a una solución política yo empezaría precisamente por eso por la solución política porque creo sinceramente que el examen de los acontecimientos ocurridos y lo que yo llamaría en reparación y justicia tiene que ver con el proceso democrático del país probablemente desde el punto de vista humano es lo más urgente la justicia y la contestación a las víctimas pero pienso que la negociación del proceso democrático futuro es como le decía antes sobre todo el respeto a las libertades como condición de vida de los presentes es lo que va a movilizar ese proceso de manera que mi impresión es que la negociación está bien encauzada estableciendo que el proceso democrático es lo que dará lugar es lo que abrirá el camino a las compensaciones a las víctimas y a la justicia y a la no repetición creo que por ahí es por donde hay que caminar y por eso mis recomendaciones que hay que ser pragmáticos en la negociación hay que saber cuáles son las prioridades y en ese sentido yo recomiendo a la alianza cívica y a la representación del conjunto de la oposición de caragüense que vertebre a esa oposición y que negocie que convierta esa ventana de oportunidades que se ha abierto verdaderamente en una enorme puerta de esperanza hacia la democracia para que cuando el pueblo hable y eso ojalá sea cuanto antes sea respetado el sabor y por supuesto se asegure que su voluntad es la que conforma la política futura del país en ese sentido creo que la idea de la negociación de la alianza cívica está bien planteada estableciendo como le decía antes el proceso democrático como condición sine qua non para una apertura a la compensación a las víctimas a la justicia y a la no repetición ahora este proceso de diálogo que está suspendido en este momento hasta cuándo esperará la comunidad internacional para evaluar si el diálogo ha fracasado o ha dado algún fruto yo creo que eso corresponde a la alianza cívica decidido en Europa estamos esperando los acontecimientos nosotros no estamos allí tienen ustedes que entender que la comunidad internacional sigue expectante ese diálogo está sostenido pero no definitivamente insisto en la información que nos daba esta misma tarde Alejandra Centeno trasladándonos la información de que la alianza cívica mantiene algunos contactos aunque la interrupción se ha producido por el incumplimiento por parte del gobierno de las condiciones pactadas estamos en eso pero no soy yo ni quien es la Unión Europea la que tiene que determinar hasta cuándo hay que esperar cuál es el plazo límite porque los protagonistas de la negociación son ustedes los protagonistas de la solución en Nicaragua son los nicaragüenses y por tanto la Unión Europea insisto mantiene una actitud de acompañamiento inclusive le diré más si ese diálogo avanza y hay una oportunidad para pactar un proceso electoral créanme la Unión Europea estará aquí con ustedes elaborando aportando sus mejores experiencias aportando técnicos, aportando recursos económicos para hacer el censo, para hacer una ley electoral adecuada para establecer una observación internacional potente eso es nuestro trabajo, acompañar, favorecer, ayudar a que el diálogo prospere y facilite una solución pero no somos quienes para determinar cuándo termina el diálogo o cuándo hay que darlo por fracasado o cuándo hay que darlo por bueno, esto les corresponde a ustedes a hacerlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!